Grandes e importantes proyectos desarrollará el gobierno lo hacemos mejor en el Cesar y para esto se necesita financiación. Por eso, ante FINDETER, el gobernador Luis Alberto Monsalvo presentó el Plan Vial Departamental. La financiera de desarrollo territorial le dijo sí al desarrollo del Cesar. El Plan Vial Departamental es una apuesta de proporciones macro para el desarrollo del Cesar. Su diseño fue liderado por el gobernador Luis Alberto Monsalvo y por su estructura y planeación. Recibió un contundente visto bueno de FINDETER. Consideramos que FINDETER es uno de los aliados importantísimos para las entidades territoriales porque en el caso particular de este gobierno y yo que estoy en un segundo periodo de mandato, he encontrado en FINDETER a un gran aliado que nos ayuda a impulsar las iniciativas. Todo el plan vial del departamento lo miramos al detalle y FINDETER va a contribuir apoyando con recursos para todo este plan vial que comprende la parte norte, centro y sur del Cesar para todo ese desarrollo vial y poder integrar el territorio y tener el agro más integrado pudiendo sacar sus productos con unas vías mucho mejores y pues de cara a lo que debe ser este departamento que es una despensa muy importante para el país. Valledupar está entre las prioridades del gobernador Monsalvo Géneco para su desarrollo. Es por esto que también ante FINDETER se expusieron iniciativas de movilidad, salud, educación, entre otros. Con FINDETER tenemos diferentes proyectos como prioridad. Principalmente vamos a impulsar proyectos de movilidad con el plan vial departamental pero también un plan vial de ciudad capital en donde esperamos intervenir más de 300 kilómetros de vías secundarias y terciarias para ayudar a nuestros campesinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!